¡Hola a todos! Hoy Piru nos va a enseñar a jugar a Zonkit, el juego basado en el calendario maya, en el que podremos demostrar nuestra destreza colocando y quitando muñecos. Pero, don Pacheco, ¿entonces qué hago yo aquí? Bueno, calendario maya, los mayas... ¿A qué se dedicaban los mayas? A sacrificar a gente, ¿no? ¡A sacrificar a gente! ¡Ahhh! Gracias, Pacheco. Y hola, youtuber. Creo que ya estamos en hora. Sí, ya estamos en directo. ¡Ay, cómo es esto! Bueno, pues aquí tenemos el cómo jugar al Zolkin, este juego que ya sabéis que nos dieron la gente de Zacatruz. Y ya visteis cómo lo montamos el otro día, ¿no? Ahí, bueno, ¿o no lo visteis? Bueno, lo montó el Chevy, bueno, no es capaz de llegar a la cámara y dando el inscripción. No porque sea complicado, sino porque somos unas personas perjudicadas, ¿no? Por tanto, comer ganchitos y refrescos espirituosos. Se rea el cerebro, ganchitos. Pues bueno, Zolkin es un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 13 años y con partidas que duran una hora y media o así, más o menos. En Zolkin, pues, bueno, pues está inspirado en el calendario maya, es todo rollo maya, no de la abeja, sino de la cultura. Y bueno, pues cada uno tiene su propia tribu maya o algo así y tienes que ser el más poderoso. Ganas puntos y al final de la partida, el que más puntos tenga, como entre los juegos, es el que gana. Ah, es decir, ganas puntos, mira, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Bueno, hay juegos en los que no, ¿eh? Los que tienes que sobrevivir, como el Death, ¿eh? Como la suelta ahí. Es un Eurogame, más tipo, bueno, un pusher de estos, pero él tiene las ruedecicas. Que es lo que mola. Es lo que mola. Este juego es un juego en el que, la verdad, es que es muy sencillo jugar. ¿Cómo las molas? Porque lo que haremos nada más en el juego... Tú puedes hablar de las ruedas. Tú puedes hablar de las ruedas. Sí, es que más, es un movimiento hipnótico. Te quedas hipnótico. En el juego es tan sencillo, como en nuestros turnos, lo que haremos simplemente es poner trabajadores dentro de la rueda, ¿vale? Poner uno o dos, los que queramos. ¿Water placement? Sí, sí, un replacement total. Y luego, al final del turno, la rueda gira y lo que haremos es eso, poner trabajadores o quitar trabajadores, uno o varios. Eso es de lo que va a este juego, de poner y quitar trabajadores. En principio es así de sencillo, aunque luego tenga más complicaciones. En este juego, pues, evidentemente, al hacer eso, obtendremos ciertas acciones que explicaremos después. Y con esas acciones iremos ganando puntos, iremos ganando maíz, que es el recurso importante que tiene este juego, con el que pagaremos luego la alimentación de nuestros trabajadores y con el que iremos reconstruyendo. Iremos construyendo nuestra civilización. Es el recurso, digamos que, más básico y más importante del juego, ¿vale? En cuanto a los componentes, pues, podemos decir que está esta ficha de jugador inicial, que en este juego tiene un sentido más que en otros, ya os explicaremos cómo va. No gira, sino que simplemente se obtiene cuando se usa esta acción. Ficha de jugador inicial. Tenemos estos tableritos de juego, que muestran aquí estas caras y se les da luego la vuelta, que también explicaremos cómo es. Voy a explicar lo que son los componentes, ¿vale? Así por encima. Tenemos estas calaveras que son finitas, hay 13 en el momento en el que se cogen todas, no se pueden coger más, ¿vale? Y que se usan en este templo, poniéndolas aquí para obtener estos beneficios, ¿vale? Es obligatorio poner aquí la calavera, o sea, la calavera se pone cuando retiras tu muñeco, ¿vale? Retiras tu muñeco y haces esta acción, pones la calavera. Y una vez que están todas las calaveras puestas, no se puede poner más en esa acción, te queda la acción bloqueada. Tenemos también lo que son las maravillas, que las maravillas se colocan en juego aquí debajo, ¿vale? Y una vez que colocas las seis maravillas, las seis maravillas del mundo maya, eso es, el resto de cartas se devuelven a caja, no se usan más durante esta partida. Tenemos también los edificios, estos de aquí, que tienen un puntito porque son de la era 1 y de la era 2, y que estos funcionarán poniéndose aquí, en esta parte de aquí del juego. O sea, la construcción, ¿no? De toda la vida. Sí, las construcciones que cada jugador podrá pagar unos materiales, aunque lo explicaremos mejor después, llevarse el edificio, si una vez que el edificio te lo llevas, pones otro más de aquí, ¿vale? Pero, de verdad, qué meta, pero... Se quedan aquí a un lado, esto no se descarta. Pero hablamos de edificio, de construir, de quitar trabajadores, ponerlos... No empecemos, no empecemos, no empecemos, no empecemos. Una vez que la rueda da la mitad de la vuelta, los edificios de nivel 1, que no están en juego, que no tienen los jugadores, de aquí y de aquí se descartan, ¿vale? Y se colocarían los edificios de la ERA 2 de igual manera. Se colocarían los edificios de la ERA 2... Estas ya son de cada traba, ¿no? Estas ya son... Estas son ya los de dos plantas. Era 2, dos plantas. Pues se colocarían los edificios de la ERA 2, que a partir de ahora estarán disponibles para la compra, que evidentemente serán un poquito más caros y con beneficios mejores. Tenemos estas losetas de riqueza inicial, que se reparten al principio del juego, se le da 4 a cada uno y cada jugador tiene que elegir quedarse con 2 y se devuelven todas las que no se usan y las que devuelve cada jugador se devuelven a la caja, ¿vale? Esto es con lo que empezaría tu trabajador. Puedes decir, pues mira, quiero que empiece con 7 de maíz, 2 de madera y con esto, por ejemplo, un montón de maíz y estas dos cosas. Esto se descartaría, ¿vale? Es así de sencillo la riqueza inicial de las losetas. Muy bien. Tenemos el que ya hemos comentado, el maíz, que es la moneda de cambio de todas las acciones, que pues al principio recibiremos según losetas y demás. Con este maíz podremos pagar la colocación de mipers, la colocación de los kekos por el tablero, ¿vale? Según un coste que viene impreso aquí, que explicaremos cómo es. Y también, cuanto más muñecos pongamos, más caro nos saldrá según ponga aquí, ¿vale? Ahora, como os digo, con estas bases, para cuando lo vaya explicando que todo suena un poquito. Luego tenemos las fichas de cada jugador, hay 4 colores. Entonces, estos son los trabajadores que empezaremos con 3 y hay otros que se pueden ir consiguiendo. Hay acciones que están trabajadores. El marcador de puntuación para movernos por el tablero. Y estos... Y estas fichitas que sirven para poner nuestras posiciones en las ruedas de tecnología, que esto es el avance tecnológico que tiene el juego, y para poner también en los templos. No vale hacer una torre y hacer un trabajador el próximo, ¿no? Subcontratado, ¿no? Escoge muchas empresas para hacer una sola. Pues no, a ver, pues esto es así, ¿vale? Más o menos, pondríamos aquí, pondríamos aquí. Y es importante nuestra posición respecto a estos 3 dioses, ¿vale? Que puede ser negativa también. Y es importante también la tecnología que asumamos, que consigamos, porque nos dará beneficios en todo el juego, ¿vale? Más cosas que nos quedan, pues los cubos. Esto es piedra, que como os digo, sirve para construir algunos edificios. Y esta madera. Y esta madera. Y esta madera. Bueno, ahí hay edificio de piedra, la verdad, os lo prometo. Bueno, madera, que sirve para construir algunos edificios. Aquí hay piedra también, ¿ves? Y las pepitas de oro y oro, que igualmente también sirven para construir algunos edificios. O maravillas, aquí veis maravillas que van con los 3 materiales, ¿de acuerdo? Luego tenemos estas losetas tamónicas, que sirven, todas estas se colocan en estos campos, los campos de palenque, ¿vale? Espera, para ver, a ver. Palenque, qué bonito. Podemos cultivar maíz o cultivar madera. Una vez que cojas esto, te quedarías la ficha y recibirías el beneficio de la casilla a la que está asociada. O sea, me quedaría la ficha y estas 4 de comida, ¿vale? La ficha puede ser importante en algunos momentos del juego, porque hay maravillas que te dan puntos si tienes estas fichas. Como esta, mira. Que te da 4 puntos por cada... No hemos dicho, pues, te ha salido guay. ¿Vale? O sea, que conseguir fichas, la ficha esta siempre se le tiene que guardar uno, porque dan puntos al final. Y tenemos esta ficha de madera. Me está apeteciendo una mazorquita de maíz con sal ahora mismo. Como es que la cosa por los mañanas. Pero esta ficha de madera, que lo que sirven... Mira, mira, lo que voy a hacer. Es para poner encima de... De aquí. Porque primero, para cosechar el maíz de aquí, primero hay que coger la madera. Primero quieres aquí. Tienes calar un árbol y después... Eso es. Y luego ya... Luego ya a plantar. Igualmente, esto lo coge el jugador. Cada uno se lo quedaría. Y el siguiente jugador puede coger esta. Hay que desbrozar ahí, qué bonito. Eso es. Eso es. El primero desbroza y el segundo se aprovecha. Y estos son todos los componentes. Si os aplicáis un poquito en el modo de juego, al final de cada ronda, esto se moverá uno. Vamos a hacer ahora una colocación rápida para que lo veáis. Y empezamos a explicar cómo funciona todo paso a paso. Bueno, pues ya hemos colocado el tablero, es decir, que como siempre me había equivocado y los monumentos iban arriba y los edificios abajo, es algo súper importante. Pero bueno, así te viene indicado, ¿ves? Uno y dos. Solo hay que saber reconocer los círculos. Que es lo bueno. Este juego está todo escrito. Hay que saber un poco la simbología de juego, pero está todo escrito. Hemos colocado los campos, todo el maíz por aquí. Y hemos colocado la madera encima del maíz en estos tres campos, solo en estos tres, ¿vale? De cultivo y demás. Hemos colocado todo el maíz en medio. Los puntos de marcador inicial que se colocan aquí. La posición de cada jugador en el templo, que empieza en la posición cero y pueden llegar a retroceder una casilla. Y hemos colocado todos en la posición inicial del marcador de tecnologías, ¿vale? Qué bonito queda todo. Sí, ¿no? Queda guay, queda guay. De hecho lo vamos a girar para que quede así un poco. A ver si podemos. Vamos a hacer un poco loco. Estamos dándole la vuelta. Para que así a partir de ahora lo veáis vosotros, ¿vale? Primero de verlo nosotros, que lo veáis. Sí, pero ha dicho, voy a tener el detalle de girarlo para que lo vea la gente de su casa, como debería verlo. Y mira que me lo ha dicho, Xemiel. Al principio, ponlo para que lo vea Neos. Y yo digo, sí, sí, sí. No le hago caso a mitad de las veces. Sí, bueno, de hecho sí. Cada jugador. O la mitad, qué bien. Es que él también me lo ha dicho antes. Mira, me lo has visto si no se ha hecho caso a ninguno. A ti menos todavía. El rol es así. Bueno, pues tres quecos para cada jugador, ¿vale? Que son los iniciales. Y cada jugador recibiría cuatro losetas, de las que elegiría dos para quedarse. Vamos a hacer un poco el paripe. Muy bien. El resto de losetas se devuelven a la caja. Cada jugador, guapol, si no has admirado, elige lo que quiera. Me queda hasta dos. Y este se queda hasta dos. A lo loco. También se puede jugar así, a lo loco. No es muy recomendable, pero... Bueno, pero bueno. Mira, por ejemplo, las losetas iniciales, que las podemos explicar ahora. Este, con esta loseta, lo que ha conseguido es un jugador más. O sea, ya empieza con cuatro. Cuatro. Esta loseta, esta chachi pirulí, Juan Pelotilla. Este consigue tres de maíz. O sea, empieza con muy poquito maíz. Lo que le dará al principio un poquito el ir buscando maíz. Una máscara. En el templo de la cosa tumbada. Es verdad. El templo de la cosa tumbada. Tienen que ser las misas geniales. Sí, tío. Pues mira, este también se apunta a la cosa tumbada. Es que no me extraño. Cada vez tienes más la cosa tumbada. Es que son misas siestas, son mis siestas. Aquí mis siestas. Aquí, pues sube uno. ¿Qué sería de este mundo sin vosotros? No os muráis nunca. Sube uno aquí, ¿vale? ¿Por qué cuando has dicho no os muráis nunca parece que quieres que nos muramos? Ya se queda un poco... La gente no se va a enterar. Luego va a llegar a su casa y se va a poner parchis. Porque es que es muy complicado. He explicado hasta fatal. Bueno, pues esto es cómo funcionan las blusetas iniciales. Y aquí vamos a empezar a explicar, rueda a rueda, porque es verdad que el juego es un poco complicado, cómo funciona. Y vamos a empezar con la primera rueda, ¿vale? Con esta rueda, la rueda de Palenque. Y antes de empezar a explicar la rueda de Palenque, vamos a entregarle al jugador inicial a... a nuestro señor Amarillo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es verdad, en este juego empieza el jugador que haya protagonizado antes, que haya sido, que haya hecho antes un sacrificio, o el jugador que se ofrezca a participar en el siguiente sacrificio. Pues ha realizado el sacrificio de dejar la Coca-Cola durante un mes, o sea que... ¡Aaah! Es muy bien, amarillo. ¡Amarillo! Tú puedes. Así que él es el jugador inicial, ¿vale? También lo podéis hacer al azar, si os gusta, es lo del azar. Y ese tendría el jugador inicial, que ya veréis entonces la importancia que tiene un poquito más adelante. Pues por turnos, en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el jugador inicial, lo que puede hacer cada jugador es poner, en esta primera ronda evidentemente, poner kekos. ¿Cómo se ponen los kekos? Sencillísimo. Poner un keko aquí, costaría cero. Es el jugador inicial y está poniendo un keko en la posición cero, ¿vale? En cero, costa cero. En cero. Poniéndolo aquí, le costaría uno. Uno. Pero, como ha puesto dos trabajadores, y aquí es donde está el uso de esta tarjeta, veríamos que hay dos trabajadores, uno es el coste adicional. Este uno sumaríamos a este uno, de ahí a dos, ¿vale? Eso sería el coste de poner ahí trabajadores. Uno más uno, dos. Eso es. Y aquí, entre este paréntesis, lo que vemos es lo que nos está costando de más respecto a la acción anterior, para que hagamos un poco el cálculo. Aquí el número de jugadores que estamos poniendo, lo que nos cuesta y lo que nos está costando de más. Podéis ver, por ejemplo, que la diferencia entre poner cero y uno es de uno, aquí es de dos, tres, cuatro... ¿Lo veis? Para los que no saben restar. Avanza de uno en uno. Avanza de uno, aquí es más dos, más tres, cada vez cuesta un poquito más poner un nuevo trabajador, ¿vale? Con lo cual, al final, poner muchos trabajadores es de hipotecarse. Aunque tiene la ventaja de ser el primer jugador, que está muy bien porque puedes poner primero, tenemos la desventaja, nuestro querido amigo tiene la desventaja de que solo tiene tres de maíz. Por lo cual, para poner otro, ahora mismo solo podrían hacer acciones que tuvieran el cero. Así que él podría decidir, por ejemplo, ponerlo en esta rueda. Aquí ahora mismo serían uno, y como he puesto tres trabajadores, tendría que pagar tres de maíz. Más uno, cuatro. No le llega. Ah, qué tonto. Empezamos mal. Así es este juego, señores. Así que directamente, o pone dos, o podría ocupar la posición cero de varias ruedas. Podría hacer, por ejemplo, esto. Ah, ya lo pobre. Ahí son tres trabajadores, ¿vale? Y el costo de maíz es tres, ¿vale? Que es justo lo que él tiene. Podría hacerlo así. Porque tres más cero, tres. Es que ella es de madre. Ella acabará, como siempre, dando... Ahí, dando la puntilla. Que haríamos, y ya. Y eso. Ah, bueno, y si queréis, ya que estamos aplicando la tarjeta, aquí tenemos lo que hay que pagar a la mitad de la ronda. Y aquí lo que hay que pagar, pues en los movimientos naranjas y en los movimientos azules. Está escrito en números mayas. Ah, mira. No sé si pedí a cámara que no hace números mayas, ¿eh? No, pero los colores sí. Los colores mayas. Me sé los colores mayas, también. Sí, pero le regalamos hace poco una textura. Ahí, mira, las he puesto en la parte oscura, me he equivocado, empiezan en la parte clara. Dale de todas las vueltas. Vale, pues eso es. Con esto controlaremos lo que nos cuesta poner movimientos. Ahora, el siguiente jugador, que sería el rojo, pues él lo que puede hacer igualmente, pues es poner en las ruedas y puede poner en la manera que quiera, siempre teniendo en cuenta, pues que tiene que pagar los usodichos materiales. Bueno, tocara el jugador verde, que el jugador verde podría poner aquí pagando 3, un poco caro, pero está en la parte de arriba. Siempre tienes que colocar el trabajador en la parte más baja de la rueda, en la que tengas espacio, se me refiero. Si este estuviera libre, no podrías poner aquí, pagando 4, ¿vale? Siempre tendrías que ocupar primero el 0. No puedes poner el 0. Eso es, eso es. Siempre tienes que ser en la parte más baja de la rueda, desocupar. Jugador azul, pues evidentemente. Poner aquí no tiene ningún beneficio ahora, ya os explicaré. Pues igual, podría poner aquí y podría poner aquí, pagando el susodichos maíz. Así es como funciona la colocación de kekos, que es muy sencilla. Y una vez que han hecho todos una ronda de colocar, la ronda termina, ¿vale? ¿Cómo funciona ahora? ¿Cómo funcionaría esta rueda? Pues en el segundo turno en el que recogerían maíz, pues empezarían igualmente por el jugador amarillo. Como ha pasado un primer turno, la rueda giraría uno. Haría. Y todos avanzarían en una casilla en sus respectivos tiempos. ¡Golos! ¡Se ha poplito todo! El jugador amarillo, que ya veis que no tiene maíz, está un poquito preocupado por lo suyo, pues tiene que empezar un poquito a pillar. O sea, le ha venido muy mal a ser jugador inicial, por lo poco que tenía. Así que él evidentemente se ve obligado a recoger este jugador y una vez que recoges un jugador, puedes hacer la acción aquí, ¿vale? Él recoge aquí para hacer la acción de pescar, que es lo que le da, porque aquí no hay ficha de pez. ¿Qué le da maíz? Peca maíz. Peca maíz. ¿Se cae el maíz al río? No lo sabéis, pero en los mayas había maíz por todas partes. O sea, ahí tú ibas a pescar y estaba el pez relleno de maíz. Y tú tirabas el pez y te quedabas el maíz. Era así. Y ahí puedes coger tres miseros de maíz. Es lo que puedo hacer en este turno. Solo puedes recoger, no puedes poner, o sea, tú puedes o poner o recoger, no puedes hacer una combinación de ambas cosas, ¿vale? También puedes decidir recoger y no hacer nada. Puedes decir, cojo mi muñeco pero no hago la acción. ¿Por qué? Pero el juego te deja, ¿no? Pero el juego te deja, el juego te deja. Puede ser que haya momentos en los que realmente está hecho porque tú puedes decidir coger de aquí y a lo mejor no tienes, bueno, de aquí no, de otra casilla y a lo mejor no tienes el material que necesitas para pagar algo, ¿vale? ¿Se atendió, no? Sí, sí, es una hipotequia. Sí. Ahí podría coger un, aquí cogería un madero. Aquí cogería una de madera, cogería una casita de estas. Pero bueno, vamos a, primero esta ronda, esta tarde. Si ahora le tocaría el rojo, el rojo podría recoger de aquí. Podría recoger uno o dos trabajadores o tres, todo lo que quisiera. Y, por ejemplo, podría recoger este y llevarse una ficha de maíz, que siempre tiene que coger la ficha, y cuatro de aquí, ¿vale? O sea, la ficha es una cosa que sirve a la hora del juego, porque hay cosas, yo os he contado que hay monumentos, hay edificios que dan cosas, y siempre coges lo que te pone aquí, ¿vale? También el rojo podría haber decidido, en vez de coger, colocar muñecos. No, no tiene, no podía. Pero la que ha pagado, solo lo has hecho pagar al pobre justo. Bueno, es un poco, hay que... Hay que de manera. Hay que de manera, para que pierda justo eso, se me ha pillado. Y, pues, él puede seguir, decide seguir cogiendo y recoge de aquí. ¿Y qué pasa? Aquí veis que lo que hay es madera, ¿verdad? Encima. Pues, al recoger de aquí, obligatoriamente, tienen que recoger primero la madera, ¿vale? Podéis recoger esto, y se llevarían dos cuadritos de madera. Eso es una acción que puede hacer al recoger. Otra cosa que puede hacer, sin embargo, es recoger del suelo madera. Eso no va a estar ciego. Otra cosa que puede hacer es, si a él le interesara, por ejemplo, las cuatro directamente de maíz, porque no tiene maíz, sería pagar uno de maíz a la banca, al centro, para usar una acción que está un espacio más abajo, ¿vale? Pagando uno de maíz, podría coger una ficha de aquí y cuatro de maíz. O sea, es interesante porque, claro, al principio esto cuesta. Eso sería la segunda cosa que podría hacer. Otra cosa que podría hacer, si él estuviera más arriba, es, o sea, cuanto más retrocedas, más maíz tienes que pagar en relación de uno a uno. O sea, podría con un maíz usar esta acción, con dos usar esta. Si estuviera en este templo con una acción, con un maíz podría usar esta, con dos esta, con tres esta, con cuatro esta. O sea, para moverte para abajo es pagando maíz. No te puedes mover para arriba, sin embargo. Otra acción que puede usar es quemar el maíz. Quemar la madera, perdón, para coger el maíz. Puede decir, cojo la ficha y quemo uno de madera, quemo talo el bosque, lo quemo, y recojo la ficha de maíz y me cojo cinco. ¿Y si quemas el maíz salen palomitas? Palomitas de los dioses salen. Esta ficha que has quemado se devuelve a la caja, no se usa, ¿vale? Y esta te la quedas con sus beneficios y tal. Pero ¿qué ocurre? Que al haber hecho eso has desfavorecido un poco a tu bienestar con los dioses. Por lo cual, si has quemado una ficha de madera, debes retroceder en uno de los tres templos en el que tú quieras una cajilla para abajo. Si tu amigo rojo retrocedería una para abajo en este templo. No me gusta que lleven madera a los dioses. En invierno aquí la gente se pela de frío. Claro. Pues eso es lo que haría el jugador rojo. Así es como funciona. Esto, según vayas subiendo aquí, pues puedes igual. Aquí veis que este da tres maderas, coge una de estas. Este da cuatro. Una vez que alguien coja esta ficha y queda esta ficha abajo, esta ficha, esta acción queda desbloqueada. O sea, el siguiente jugador podría coger este maíz, ya que está libre. O sea, hay que liberarlos. Hay que coger primero la madera para poder acceder al maíz. O sea que, por ejemplo, subir mucho en este templo mola porque alcanza recompensas mayores. Pero claro, el primero que pilla madera deja maíz para el siguiente. Que el maíz... La madera mola, pero claro, el maíz también poder pillar nueve de maíz. ¡Usted agüita! Y si el turno sigue pasando, el turno sigue pasando. Y nuestro jugador, por ejemplo, el verde, que le tocaría ahora. Si el verde llegara a la acción seis o a la acción siete, significa que puede usar cualquier espacio de esta rueda sin tener que apagar el maíz por retroceder. O sea, aquí podrías recoger y decir, pues uso esta acción y me llevo cuatro de madera. ¿Vale? Así funcionan la posición seis y la posición siete. Por lo cual, dejar un que con una rueda, si puedes permitírtelo, puede estar muy bien, porque puedes acceder a toda la parte de atrás. Incluso puedes dejar que tu muñeco pase, 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 sin coger la madera para que alguien pille y en el momento en el que libera... ¡Te pillas el maíz! ¡Te pillas el maíz! ¡Te pillas el maíz! Y haces un poco la 13-14. Así funciona un poco esto. También, si tuvieras que apagar algo y no tuvieras, como hemos dicho, puedes recogerlo y decir, pues no, va a hacer una puñeterada, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Esto es así, y por esta parte, pim, pam, pum. Esto es esta rueda, básicamente. ¿Queda un poquito clara? Sí. Ahora, si le tocara el azul, por ejemplo, pues él podría poner aquí, como hemos dicho, empezando por la casilla más baja, de la manera en la que él quiera. Él podría poner aquí a mí, me ha puesto todos sus trabajadores el azul. Bueno, de hecho, le he cogido uno de más. Ah. ¡Tongo! Pleno empleo y inmigrantes y todo. Ya te digo. Pues podría poner aquí, no podría poner aquí, ni de ninguna manera, ni pagándome ni nada. Y le volvería a tocar al jugador... Ya están todos, ya están todos. La rueda volvería a girar. Mira, mira, mira. La rueda vuelve a girar, todos se van a hacer una casilla. Y ahora pasamos a explicar... vamos a explicar esta rueda. ¿Vale? Ok. Esta rueda es la rueda de Jack Chichal... Jack Chilán. ¿Jack Chilán? ¿Jack Chilán? Jack Chilán. Sí. Jack Chilán. Pues esta rueda, lo que tiene, pues como veis, sobre todo lo que da es materiales. ¿Vale? Aquí da madera, aquí da algo de piedra, con algo de maíz, algo de oro con dos de maíz, una calavera de cristal, que se cogen del pull de aquí, de estas trece, ¿vale? Y aquí, pues un poco de todo. Y estas, evidentemente, como hemos explicado antes, recogiendo el muñeco de aquí, puedes hacer cualquier... ¿Comodín? Sí, de comodín. Pues igual, en este turno, si le tocara el amarillo, recogería de aquí y se llevaría una ficha de piedra y una de maíz. Ahí, maíz, aquí. Pues si le tocara el azul. ¿Qué es el amarillo? No, he cogido el amarillo. He sido yo que me llevo, no, hagas el troll. Y eso es, ¿vale? Y teniendo esas cosas, se podrían comprar luego edificios, que ya le explicaremos cómo. Pues así va esta ronda también. Otra acción que pueden hacer los jugadores, por ejemplo, jugador rojo, podría poner la ficha en el jugador inicial. Cada turno, que se me ha olvidado hacerlo, si nadie pone en la casilla de cero, se pone un maíz aquí. ¿Para que se llama volumen? Al final del turno, sí. Así que poniendo aquí, se llevaría dos maíz y después se llevaría la ficha del jugador inicial, que vamos a explicar ahora. Eso más o menos. Y con esto es esta rueda, que es muy sencilla, porque es solo para coger lo que es materia. Es una de las ruedas más fáciles, porque ni siquiera tenemos que quemar nada ni hacer nada especial. Como en todas las ruedas, puedes pagar uno de maíz para retroceder una casilla. Y como en todas las ruedas, pagas coste impreso, más coste por trabajadores puestos, como hemos explicado al principio, ¿vale? Sí. Es muy sencillo. Así que imaginemos, por ejemplo, que si estamos siguiendo con el azul, pues vamos a seguir con la tercera rueda, la de Tikal, como el disco de Mezong Man. Bueno, la rueda de Tikal, como veis aquí, es un poco dedicada a lo que es el tema de los edificios y la... es como el cerebro de la máquina. Los edificios y las tecnologías. Recogiendo de aquí, por ejemplo, el jugador azul podría comprar un edificio de los que están aquí, aquí abajo, pagando su coste. Por ejemplo, podría comprar este. Ahora explicaremos los edificios. ¿Vale? Ok. Sin embargo, podría también pagar un maíz para hacer esta acción y avanzar, como veis, una casilla en cualquiera de los templos, pagando un cuadrado de cualquiera de los materiales, bien oro, bien sea madera, bien sea piedra. El jugador azul podría recoger, pagar un maíz y avanzar, por ejemplo, aquí, pagando una ficha de algo que tuviera. ¿Vale? Esas son las tecnologías, ¿no? Sí, esas son las tecnologías que explicaremos después, cuando expliquemos las tecnologías. Aquí, como veis, hay dos avances, que podrían ser bien. Dos avances aquí, pagando tres cubos, o cuatro, los que sean, ¿vale? Dependiendo de dónde estéis. Por ejemplo, el jugador amarillo, para avanzar dos posiciones, tendría que pagar dos cubos y tres más, cinco, ¿vale? Aquí, pues lo que tenemos es que podemos comprar dos edificios. El primer edificio nos podemos aprovechar de cualquier beneficio que nos den las tecnologías, porque la tecnología de construcción nos da la ventaja de que cuando compremos un edificio nos llevamos maíz. Aquí nos llevamos dos puntos de victoria. Esto que tiene así como un cartelito, como de tal, es victoria. Y aquí nos llevamos que cueste un cuadrado menos, ¿vale? Y en el segundo edificio no podríamos aplicar nuestras tecnologías. Tendríamos que comprarlo un poco con nuestros recursos, ¿vale? O también podríamos optar en este engranaje, que aquí es donde se compra, por comprar una maravilla. Que, como veis, son mucho más caras y al principio van a estar un poquito lejos de vuestras posibilidades. En el siguiente engranaje de la rueda. Y aquí, pues recogiendo en esta acción, lo que haríamos es que pagaríamos un material de cualquiera, cualquiera de ellos, y subiríamos dos peldaños en dos templos distintos. Estos tres símbolos significan que puede ser cualquiera de los templos y esto que no puede ser el mismo, ¿vale? Esto esté igual rayado. O sea que, por ejemplo, si recoges uno de aquí, podría subir uno aquí y otro aquí. Por ejemplo. No, que sea el mismo color, por favor. Pues el jugador azul podría subir uno y uno, ¿vale? Esa es lo que es esta acción. Y esto de aquí, pues evidentemente, como en el resto de ruedas, significa que si tú recoges tu trabajador desde aquí, puedes realizar cualquiera de las acciones anteriores, ¿vale? Se le ha olvidado, creo, la cosa de mendigar también. Ah, es verdad. Se me ha olvidado el mendigar. Sí, pues ahora, mira, ahora que viene mucho a colación con los templos que estamos explicando. Si en algún turno te ocurre, como seguro que le va a pasar a nuestro amigo el amarillo, porque es un inconsciente, que llega tu turno y tienes uno, dos, uno, cero, uno o dos de maíz. O sea, cuando no tienes maíz o te queda uno o simplemente dos, como en este caso, que tiene uno, puedes optar por mendigar. ¿Qué es mendigar? Mendigar es coger hasta tener tres de maíz. ¿Por qué? Porque puede ser que con uno de maíz directamente no tengas posibilidad de poner en ningún sitio. Que puede ocurrir, ¿vale? Y claro, si no puedes poner en ningún sitio, ronda perdida. Sí, la verdad que es triste. Así que, mendigando, puedes coger hasta tres, ¿vale? Sí, mendigar cuando tienes dos, pues es como, bueno, vaya caca. Entonces, una caca. Bueno, pues puedes coger hasta tener tres y dices, tú, ah, qué guay, muy bien, el mendigado no pasa nada. Mendigar es malo. ¿Por qué mendigar no le gusta a los dioses? ¿Por qué con los dioses? No puedes quemar madera, no puedes mendigar, macho. Pero si no puedes matar. ¿Qué dioses son esos? Pues si tienes que mendigar, el jugador amarillo tiene que mendigar, tendrá que retroceder un espacio en uno de sus templos, en el que él quiera, ¿vale? Así que, mendigador mendigoso ha retrocedido de verdad, gracias, se me había olvidado. Eso es el mendigar, ¿vale? Y con eso ya tenemos explicada también esta rueda de la tecnología, que luego explicaremos exhaustivamente la tecnología. Y pues hemos ya a Usmal, uno de los, el penúltimo templo que nos queda. Usmal, como veis aquí, usmerando un poquito. No sabía que iba a ser. No sabía. Aquí lo que puedes hacer es pagar tres de maíz, eso, como usaba la palabra en estos juegos, se me olvida. ¿Pagar de comer los dioses? Tres de maíz para subir uno en cualquier templo. Ah, es el que le gustan los dioses, ¿eh? Esa es el maíz, sí. El maíz, vamos. Pues esto podría recoger aquí y pagando uno de maíz, podría decir, pues mira, si pago uno de maíz y tres más, podría subir uno en un templo. Podría ser esa su acción. Se quita con todos los muñecos, luego lo voy a poder explicar. Ah, bueno, vamos mal, no pasa nada. Vale. Pues eso sería. La segunda acción es que puedes intercambiar cubos para conseguir maíz con una tabla que sale aquí, ¿vale? Por ejemplo, con uno de madera conseguirías dos de maíz, con uno de piedra conseguirías tres y con uno de oro conseguirías cuatro, ¿vale? En la segunda acción de Usmal puedes intercambiar. También te dice... Ah, bueno, sí, esto significa eso. Que esta es relacionada con esto, ¿vale? Aquí, la acción que mola... Pero es de doble sentido. Tú puedes dar madera y te das dos de maíz y... O das dos de maíz y te das maíz y consigues madera. Pues la flecha pone que sí. Sí, la flecha pone que sí. Bueno, o sea, con los simbolitos. Muy bien, muy bien. Entonces seguro que sí. Sí, porque si no, podría dos puntos suspensivos como aquí o la flecha por un lado como aquí. Sí, de verdad. Pero bien visto, porque no se me iba a escapar. Muy bien, Chibi. Aquí, pues como veis, esta es la acción también que mola un montón. Es que coges un nuevo trabajador. Retirando esto de aquí. Es que me quedo sin trabajadores. Pues el jugador rojo podría exponer de otro más trabajador iría para su sitio, ¿vale? Y lo podría poner ella mismo si fuera su turno. No, porque ha retirado evidentemente, pero sí lo podría aprovechar en el siguiente sin ningún problema. O sea, a partir de aquí lo tendría, es lo bueno que tiene. Y aquí lo que vemos es que tiene, pues que puede eso bien coger una carta de... ¿Edificio? Eso. Las palabras complicadas se me trabucan. Alfa, si haga, lo pante. Sí, de edificio y para conseguir estos beneficios. Material, bordo de maíz, que ahí la flecha se los pongo, ¿no? Sí. No, esto de verdad, me he equivocado. Esto lo que significa es que podrías comprar estos edificios, pero podrías pagar su coste en maíz. De verdad, se me había ido. Eso es. Podrías comprar estos edificios de aquí, por ejemplo este, pagando 4 de maíz. Lo que no puedes hacer es pagar una madre y 2 de maíz, ¿vale? Tiene que ser íntegramente con maíz. Pero puedes comprar el edificio pagando maíz. No os recomendamos que vayáis al banco a pagar la hipoteca con latitas de maíz en la vida real, ¿vale? Y esta acción, la acción 5, que veis que tiene el color amarillo, si os fijáis tiene los colores de este templo, de este, de este y de este. Las ruedas. Sí, significa que aquí, con maíz, podemos hacer las acciones de otros templos. Lo que no me acuerdo ahora es la relación. Déjame las instrucciones, que lo mire. Venga. Mira, ¿veis aquí las instrucciones? En estas instrucciones, aquí te pone los efectos especiales de los monumentos, los efectos de las tecnologías y tal. O sea, está muy bien porque de consulta rápida lo vas a necesitar. Sí, está muy bien tener las instrucciones. Bueno, sí, no, pero está, es verdad que aunque todo está muy claro, es verdad que viene muy útil que estén aquí explicados los monumentos también porque todo no te lo puedes saber. Y esto es para realizar cualquier acción de un elgranaje palenque, tal, tal, pagando una unidad de maíz más el coste de la acción elegida. Como puedes ver, la acción en el elgranaje de Chichen Itza no está disponible mediante esta casilla. Con uno solo de maíz podríamos pagar acciones de cualquiera, ¿vale? O sea, está, eso es un, eso está muy bien. O sea, que es como para beneficiarte un poco de todos los demás templos sin necesidad de poder poner en ellos. Evidentemente, si aquí hay un coste asociado habría que pagarlo. ¿Vale? Todo otro, del azul. Del azul no, del azul. O sea, que eso es esa acción de Usman. Y con eso ya llegaríamos a los dos últimos engranajes que ya sabéis lo que es. Que podéis usar cualquiera de las anteriores sin necesidad de pagar el coste de retroceso. Y ya llegamos al último de los engranajes. A Chichen Itza. 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 Que también es muy sencillo, o sea, este engranaje lo único que tiene así un poco de más complicado es que para poder aprovecharnos de sus ventajas, nuestros jugadores tienen que tener obligatoriamente calaveras de cristal. ¿Vale? Que solo se consiguen ahí. Solo se consiguen aquí. Y bueno, hay alguna manera, alguna otra manera de conseguirlo. Pero en principio se consiguen aquí, las calaveras de cristal. ¿Vale? En la tecnología también obtenemos calaveras de cristal. Pero es cada vez que usamos esta acción. Ah, bueno. Entonces. O sea que a lo mejor solo se consiguen ahí. Muy importante. No sé si será algún edificio. ¿A dónde se llega, no? Con lo de los dioses, por ejemplo. Ah, sí. Sí, es verdad. Sabía que había otro en un momento. Aquí también se consiguen calaveras de cristal. Que ahora explicaremos cómo se consigue esto. ¿Cómo funciona? Pues igualmente, como en otros templos, tú recoges tu trabajador en tu acción de turno y puedes poner una de tus calaveras que tienes que tener aquí para obtener el beneficio. El beneficio aquí, como veis, son subir uno en el templo del hombre tumbado. Era azul, ¿no? El que he cogido, no? El amarillo. Subes uno en el hombre tumbado y ganas cinco puntos de victoria. Que te subirías automáticamente. ¿Vale? No hemos estado subiendo por aquí, pero de ahí va. ¿Cuál es la movida del asunto? ¿Cuál es la cosa? Que según esto vaya avanzando, los trabajadores vayan avanzando, tendrán que ir poniendo calaveras que tengan, evidentemente, para conseguir sus beneficios. Y también puedes retroceder, como en el resto de ruedas, pero no puedes poner una calavera si ya hay otra calavera. Así que si tu jugador está, por ejemplo, aquí, aquí eres el azul y quieres poner calavera, solo podrías hacerlo pagando uno de maíz para ponerlo aquí, pagando más para ponerlo aquí, que no tiene sentido porque es menos beneficio. Pero así sería. Una vez que toda la rueda está ocupada, explotan. Explotan. No, explotan. Pues me lo rías. Le pegaría un montón. Una vez que toda la rueda está ocupada, pues evidentemente no se pueden obtener más beneficios en esta rueda. Una vez que todas las calaveras están obtenidas, por así decirlo, pues no se pueden conseguir más calaveras en estas acciones. ¿Vale? O sea, son finitas. Es el único recurso del juego que se acaba, porque el resto de recursos, si se acabara el maíz, cosa que dudo, si se acabara cualquiera de los materiales, se supone que se puede sustituir por cualquier cosa. ¿Vale? Es el único recurso finito que hay por aquí. Por morcéntimos, clips. Sí. Por mitos, por maíz. Y cuando tenemos un recurso de aquí, de la rueda, obtenemos todos los recursos de la misma. ¿Vale? O sea, aquí, por ejemplo, subiríamos uno en el templo del rey león, 11 puntos y un cuadradito de color que quisiéramos. Bueno. Así, cada vez va subiendo más. Está potente. El, el, todo lo tuyo. El, el tiempo que pasa, los engranajes giran, giran, giran. Y, gira, gira, gira. Recordad que el juego acaba cuando da la vuelta completa, ¿vale? Cuando volvemos a llegar a ahí. Eh, y la cosa está, lo... Es verdad que eso que pintáis. Eh, la cosa está, por ejemplo, nos queda explicar el jugador inicial. Como os he comentado antes, se irá acumulando uno de maíz cada vez que alguien lo ponga aquí. Puede ocurrir en algunas rondas que sea necesario poner porque no quedan más acciones. Cuando tú pones un muñeco aquí, obtienes lo siguiente beneficio. Primero te llevarás todo el maíz que hay aquí al final de tu ronda. Lo del final es importante porque no lo puedes usar para poner en ese momento, ¿vale? Luego te llevarás la ficha del jugador inicial, ¿vale? Si ya eres el jugador inicial, en vez de llevarte la ficha, la ficha tuya pasa al jugador de tu izquierda, ¿vale? Fíjate, es algo curioso, porque si ya eres el jugador no puedes aprovecharte para volver a cogerla. Si lo haces, se la lleva el de izquierda. Y otro beneficio que tiene, eh, cogerte esta ficha jugador inicial, es que, eh, al cogerte esta acción, puedes usar una acción especial que tiene este juego, que es hacer avanzar el calendario dos días. Si tú usas esta acción, te pones aquí y usas esta acción, le darías la vuelta a tu calendario, a tu marcador, y podrías hacer que la rueda avanzara dos veces. Tasca y tasca. Porque a lo mejor tú calculas que avanzando dos veces, eh, pues mejoran tus posibilidades de pillar, de pillar cosas por aquí y tal, o sea, eso es un poco el tema. La, las cosas que hay que tener en cuenta al avanzar el calendario dos veces, eh, una de ellas, primero es que, que pierdes esta acción, solo la puedes usar una vez, solo puedes usar esta acción aquí, en esta casilla, no puedes usar la acción de avanzar dos veces, si al girar la rueda, expulsas a alguien de la rueda, como habría pasado aquí, ¿vale? ¿Habéis visto que este se ha quedado fuera? Sí. Pues, en este caso, él no podría haber usado esa acción, vamos a moverlo para trampearlo, que era solo para el ejemplo, y no puedes usar, y al, y al, ¿qué más? Ah, y no, como no puedes usarlo más, la cosa está también, es que si tu jugador llega arriba en cualquiera de los templos, ¿vale? en el momento en el que llega arriba, si la tienes usada, le puedes dar otra vez la vuelta, ¿vale? Vuelves a ganar el, el movimiento doble de la rueda, pero para ello debes llegar a la parte más alta del templo, ¿vale? De cualquiera de ellos, puede ser de este, de este, y lo que tiene también de especial, poner aquí, es que como ya se ha visto el juego, tú en tu turno puedes poner, o recoger muñecos, pero el jugador inicial, al final de, de este turno, antes de que, antes, bueno, cuando avanza la rueda, lo recoges, ¿vale? Recoges el jugador y el maíz, es la única acción del juego, que pones, y recoges en el mismo turno, sin que te cueste a ti, por así decirlo, movimiento, sin que te cueste una acción, eso es lo que tiene el jugador inicial, el avance doble de la rueda, el que, el que puedas aprovecharte de esa ventaja, y el, y eso que me he contado, y el recoger el maíz, que se va dejando ronda tras ronda, si alguien no puede, como veis esto tiene un cero, poner aquí como siempre, tiene un coste, el coste es cero, pero si tienes más muñecos que has puesto en esta ronda, pues el coste se incrementará, ¿vale? De una manera normal, de una manera normal, como os he explicado al principio. Y ahora lo que hacemos, pues termina la ronda, giramos, y llegamos, veis que aquí hay un símbolo especial. Este símbolo significa que llega el momento de comer, y el momento del templo. ¡Apúntale con el momento del templo! ¡Venga, ¿no ves? ¡Venga, que es la verdad de comer! Hacemos una presa de 40 minutos. El momento de comer es que hay que alimentar a nuestros trabajadores, como ponen en esta relación, hay que darle, al mantener que tenéis este color naranja, que va con ese color, y hay que pagar dos puntos de maíz, por cada trabajo que tengamos, ¿vale? Esto pasará durante cuatro veces en toda la partida, ¿vale? Dos veces en naranja y dos veces en turquesa, azuro, como sea. Pues cada jugador pagará dos puntos por cada uno de sus trabajadores, y esto significa que obtendrá recompensas según los templos, ¿vale? La primera recompensa que obtenemos en la primera rueda, en el primer diente, es los materiales. Cada jugador obtendrá en cada templo los materiales indicados aquí en este lado. Y se lleva todos. Por ejemplo, el rojo se llevaría dos de piedra, el verde uno, y estos dos se llevarían uno. Aquí se llevarían oro, aquí se llevarían madera, y si han subido lo suficiente se llevarían una calavera de cristal. Eso sería eso. Y luego, si no puedes alimentar a tus trabajadores, tendrías que perder puntos de victoria. Aquí. Eso no viene indicado ahí, eso viene por aquí. Perderías puntos si no puedes alimentar. En la fase de días de comida. Tienes que alimentar a los trabajadores por completo, o sea, no puedes alimentarle uno y tal, y si no alimentas a un trabajador, pierdes tres puntos de victoria. No puedes decir, jo, venga, que lo he alimentado a la mitad, punto y medio, y para ti y para mí. O sea, si tienes tres trabajadores, seis de maíz. Si no tienes seis y tienes cinco, tres puntos menos. Si no tuvieras maíz, menos nueve. Me gusta, ¿eh? Menos nueve. O sea, que es importante cuando se va acercando esta parte del diente, ir juntando maíz suficiente para pagar. ¿Vale? Para darle a comer al trabajador. Para darle. Y ahí pillaríamos eso. Ahí pillaríamos, como vemos, el primer beneficio del diente. Cuando la rueda siga avanzando, la rueda sigue avanzando, 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 llegamos a otro día de comida. En el segundo día de comida, igualmente, tenemos que pagar dos de maíz por cada trabajador y aquí el color cambia. Aquí estamos en la segunda parte de la... Que lo que ocurriría aquí, en esta segunda parte, es que los templos darían puntos de victoria. A mitad del juego y al final dan puntos de victoria. En esta mitad del juego, cada jugador se llevaría puntos en vez de sumar por su posición en el templo. O sea, este se llevaría 8, este 4, estos dos, 2, este 6 de aquí, 4 de aquí, suman los puntos de cada templo, ¿vale? Y lo vas sumando. Y una vez que has sumado todos tus puntos, los jugadores que estén más altos se llevarían, en esta primera ronda de puntuación de los templos que hemos visto, este valor de aquí. El rojo se llevaría 6, el verde se llevaría 2 y el azul se llevaría 4. Si dos trabajadores estuvieran empatados, se llevarían 2 y 2, ¿vale? Aquí no es como los materiales, ¿no? No, aquí no se acumula eso. Aquí se lleva, te llevas lo más alto que has conseguido. Esto, por ejemplo, se llevaría 0. Si la cosa te ha ido muy mal, incluso podrías puntuar negativo en este momento y solo en este momento de la rueda. Bueno, en este momento, solo en este y al final del juego. ¿Vale? Igualmente, la rueda seguiría... Ah, bueno, perdón. Y una vez que hemos llegado aquí, que hemos llegado a la primera interrogante, aquí vemos que hay un simbolito de un edificio. Significa que descartamos todos los edificios de nivel 1 que no se hayan comprado, así como la pila de edificios de la que robábamos, se devuelven a la caja y se sustituyen por los nuevos edificios ya la calidad del pollito de nivel 2. ¿Vale? Esto se hace, como veis, a mitad de la partida. Esto marca la mitad de la partida. El cambio de edificios de nivel 1 a edificios de nivel 2. ¿Vale? Esto lo ponemos así. Luego, cuando expliquemos los edificios, explicaremos todos estos símbolos extraños que estáis pidiendo mayas ahí. Segundo día de... La rueda seguiría girando para llegar a lo que sería el tercer día de comida y repetiríamos lo que hicimos al principio. Obtendríamos... Tendríamos que pagar los 2 de material a cada uno de nuestros jugadores y obtendríamos el beneficio de materiales otra vez. ¿Vale? ¿Y cuando se llegara a la cuarta? Pues fíjate. Fíjate lo que iba a hacer ahora. ¡Qué magnífica pregunta! Cuando llegas a la cuarta, esto marca el final del juego. ¿Vale? Esto marca el final del juego y otra vez te volvería a pasar lo mismo. Cada jugador puntuaría por su posición en el templo de cada uno de los dioses sin ser acumulativo y los jugadores más altos se llevarían la recompensa de la derecha. Vuestra derecha a mi izquierda. Dos puntos para el rojo, seis puntos para el verde, dos y dos para el amarillo y el azul. ¿Vale? Y eso sería el final. Pero explicaremos qué más cosas se hacen al final. ¿Hay que dar de comer al final también? Hay que dar de comer también, sí. Y nada, pregunta. ¿Si fueran tres? Porque ahí has dividido dos y dos. Pues si fueran tres supongo que se verían un punto cada uno y el último se perdería. Muy bien. Y si no, miradlo en la rueda. Muy bien. Sí, eso es. Y aparte de eso, pues por aquí en lo que son los movimientos de la rueda de los días no nos queda nada. Este es el cuadro de la tecnología. Que como veis es esta aquí arriba que significa que cuando consiga un maíz en las ruedas de palenque se llevaría cuando consiga maíz se llevaría un maíz adicional. Recordad que para subir aquí pues lo que hay que hacer es usar una de las acciones de la rueda de tical por ejemplo o bueno, hay más maneras de conseguirlo. Y hay que pagar el coste en cuadrados de cualquier tipo. ¿Vale? Subiendo en el siguiente peldaño esto significaría que puedes conseguir de la rueda de palenque de aquí de la venta aquí. Puedes conseguir imagínate que hemos limpiado. Hemos usado todo. Puedes usar estas acciones aunque no haya loseta que recoger. Porque si no hay loseta que recoger no podrías coger. O sea, cualquier jugador que estuviera aquí no podría beneficiarse de estas acciones. Por lo cual si no tienes esa tecnología solo vale para pescar. Así he dicho, claro. Así que con esa tecnología que no es tan difícil de conseguir podrías conseguir maíz sin necesidad de coger la loseta. ¿Vale? Y volvemos aquí y aquí pagando 3 pues lo que ves es que es eso que cogerías dos adicionales dos unidades adicionales cada vez que pillas acciones en palenque. Y luego como veis aquí ahí salen dibujados los tres templos y un este más. Esto significa que cada vez que quisiéramos que avanzáramos uno más cada vez que que pagáramos uno no, lo estoy contando mal. Esto significa que cada vez que subamos tecnologías si estamos aquí si hemos pagado un punto más obtenemos todos los beneficios porque son acumulativos y aparte avanzaremos uno en un templo. O sea, con la acción con estas acciones vertical recogiendo aquí muñeco podríamos decir pues avanzo otra vez en el templo de arquitectura de agricultura subo uno aquí ¿vale? Eso es. Va subiendo, subiendo cada vez que avanzas así. O sea, una vez que llegas al máximo en un templo obtienes un beneficio continuo. Y como os digo lo que tiene así gracioso a la agricultura es que todo eso es acumulativo. Aquí cogerías uno de maíz aquí cogerías uno de maíz en pescar cogerías cuatro y aquí cogerías cada vez que cojas maíz tres adicionales y cuando pescas pescarías cuatro ¿vale? Aquí es tres y cuatro porque son acumulativas. La segunda rueda que vemos aquí es la que está ya más dedicada a lo que es la extracción de recursos ¿vale? La extracción de recursos es igual. Al poner aquí primero veis que esto tiene dos colores significa que obtendríamos uno más de madera cada vez que cogemos madera en Yachiclán y que es la acción uno o en Palenque la tres, cuatro y cinco. Mira, Yachiclán está aquí pues esto nos daría una madera adicional y si cogiéramos madera aquí nos daría otro más adicional ¿vale? Y volvemos aquí esto significaría que cogeríamos uno más de piedra cada vez que cogiéramos piedra en Yachiclán y esto no más de oro cada vez que cogiéramos oro en Yachiclán. Es importante que o sea si aunque tengas las tres tecnologías no significa que al coger uno de madera puedas coger uno de piedra y uno de oro sino que coges uno más de la misma materia o sea aquí coger dos de madera aquí dos de piedra aquí dos de oro ¿vale? eso funciona así. Y si pagáramos el recurso y subiéramos aquí con nuestro personaje significaría que cada vez que conseguimos un avance de tecnología de recursos cogeríamos dos cubos de cualquier color ¿vale? del color que queramos una vez que sumamos así lo master plaster pues podemos hacer lo que queramos. Y con eso pasaríamos a la tercera a la tercera tecnología que es la tecnología de arquitectura para construir. Esta la primera es muy sencilla que significa que cada vez que construyas coges esencialmente uno de maíz ¿vale? o sea que construir te da maíz esta que ya empieza a molar un poquito más cada vez que construyas te llevarías dos puntitos de victoria que son las acciones dos y cuatro de Tikal y la cuatro de Usmal mira Tikal está aquí las dos y la cuatro y la cuatro de Usmal estos son los sitios donde se puede construir avanzando tecnologías y pagando los recursos consigues beneficiarte y una vez que estás aquí pues puedes puedes llevarte puedes llevarte punto de victoria y maíz estas también son son acumulativas si no me equivoco por lo cual te llevarías esto y el último de los sitios dice que cuando cuando construyes un edificio en Tikal puedes reducir el coste en un cubo de tu elección el que tú quieras sería eso sería con un cubo menos esos edificios ya veis lo que tiene pues podría ser mucho más sencillo construirlos incluso si pagáramos esta que se paga con maíz sería sería pagar dos menos de maíz evidentemente o sea es como si no existiera como si no existiera en la carta impreso un cubo de esa manera por ejemplo construir este edificio nos podría costar dos de piedra y uno de madera o seis de maíz en la acción de Usman ¿de acuerdo? y evidentemente si subimos más aquí cada vez que pagando cada vez que obtengamos una subida del árbol de aquí de construcción tendríamos tres puntos de victoria es una manera una vez que has llegado hasta arriba de conseguir un montón de puntos de victoria y esto nos lleva a la que es la última de las ruedas que es la rueda más de los dioses de ¿cómo se llama? de teología la de esa de teología que a la primera pues por ejemplo aquí es el azul es el azul no lo discrimine sí venga pues al azul pues cuando pones eso ahí lo que conseguirías es que como veis aquí el dibujo podrías hacer la acción de una de un engranaje menor sin pagar el coste en maíz acordaos que cada vez que queríamos hacer uno de abajo por ejemplo esto de aquí y esto está libre tendríamos que pagar uno de maíz para poner aquí calavera pues si tenemos la tecnología de teología a nivel uno no necesitaremos pagar ese de maíz podríamos usar esta acción directamente es quizás un poco complicado recordar un poquito todo a la hora de que llevamos y que no pero bueno yo creo que con un par de partidas se coge nosotros echaremos unas que será un desastre si seguimos avanzando llegamos a la segunda parte de la teología además si os fijáis el color de debajo de cada eso os indica más o menos en qué rueda se puede usar la segunda parte de la tecnología es que después después de realizar una acción en la rueda de teología de Chichen Itza puedes pagar un cubo de recurso para avanzar un peldaño en un templo de tu lección ¿vale? o sea cuando hagas lo de poner una calavera aparte puedes dejar un cubito para subir uno en cualquiera de ellos ¿vale? y llegamos a la tercera que esto como veis está relacionado justo 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 con esta con Yachiclan significa que cuando cojamos una calavera en Yachiclan cogeríamos una adicional ¿vale? eso es lo que significa esta y por último nos movemos al cuarto a cuarta posición de tecnología que como os digo lo que haríamos es que cada vez que subieras tecnología en el templo de teología cogerías una calavera del pool llegará un momento evidentemente si hay cuatro jugadores y si todo van funcionando que las calaveras acaban y aquí olvídate pero bueno eso al principio es lo que se puede aprovechar uno si tienes suerte llega pronto y se dedica a coger calaveras como un loco y esto es más o menos lo que es el árbol de tecnología que como veis es eso lo más complicado quizás es recordar todo a la vez que vas trabajando recordar los beneficios que vas teniendo pero por ejemplo eso el de la agricultura es muy importante sobre todo cuando se empiezan a acabar las losetas y lo de construir pues claro y aquí también además tienes unos cuantos puntos y tal y aquí para subir los templos y con los monumentos y los edificios ya vamos a terminar estos edificios que veis aquí estos son los básicos que como veis aquí pone un uno y un dos que se colocan aquí y esto es muy sencillo hay dos tipos de edificios básicos están las granjas y los edificios de un solo uso las granjas son estos amarillos ¿vale? no hay más edificios no hay más tipo de edificios solo granjas ¿y qué significan estas granjas? tú pagas dos de madera lo compras y se queda contigo aquí esto significa que tres de tus trabajadores no pagarán no tendrás que pagar por alimentarles en cada ronda en la que haya que darles alimentos ¿qué más me explico? ahora va va o sea que si tú tienes por ejemplo tres trabajadores y llega el momento de alimentarlos directamente no necesitarías maíz se supone que se alimentan con su propia granja si tuvieras cuatro necesitarías solo dos de maíz para alimentar a todos tus trabajadores en el nivel uno hay granjas una vez usada se mantiene ¿no? se mantiene siempre está durante las cuatro rondas lo que pasa es que claro estas son de nivel dos y solo las puedes comprar a partir de la mitad del juego hay granjas de nivel uno que lo que hacen es alimentar a un trabajador tuyo por completo o alimentar la mitad o sea solo que solo necesite un maíz tus trabajadores ¿vale? eso viene indicado por los dibujitos búscate una granja de nivel uno justo si ya le doy trabajo está como esas son las maravillas esto de su panzatar mira, veis esta es la otra esta es una de las buenas esto significa que todos tus trabajadores se alimentan con un maíz menos ¿vale? y esto que uno de tus trabajadores está alimentado por completo ¿vale? eso solo lo que mora he enchufado he enchufado está granjeado estos son así y en los edificios de un solo uso pues como ponen aquí tú pagas esto y puntúas esto significa que subes un punto en cada uno de los templos y ganas tres puntos más esto que subes uno en una tecnología sin tener que pagar su coste y tres puntos de victoria esto subes un punto en la tecnología que quieras por eso sale el símbolo abajo y una piedra esto uno en la tecnología que quieras y una calavera de cristal y esto pues que subes aquí y un punto me parece que es en uno de no, sí en esos dos en ambos dos y eso es esos son los edificios de un solo uso y los edificios continuos que solo son las granjas como os digo los amarillos y luego las maravillas que tienen un poquito más de jaleo directamente cuando las juguéis vais a usar esta tabla ya os lo digo yo o sea que que aquí os explican lo que hace cada maravilla o sea realmente hay algunas que son muy sencillas por ejemplo aquí esta te dice que por cada loseta por eso es importante guardársela por cada loseta de granja que hayas conseguido te vas a llevar cuatro puntos de victoria al final del juego esta de aquí por ejemplo te dice que vas a llevarte tres puntos de victoria por cada posición en los templos o sea por cada avance que hayas hecho si tú eres el azul y has hecho dos avances aquí son seis si has hecho un avance aquí nueve como veis es un cerro de puntos o sea las maravillas te pueden dar la partida dos maravillas bien compradas y eso haces la suma y es lo que te llevas esto es que vuelve a puntuar tu vuelve a puntuar en tu templo en los templos o sea dices al final del juego que es cuando se usan pues recibo tantos puntos como mi posición igual el azul recibiría dos más cuatro son seis más siete que son trece bien y eso son las maravillas como veis eso hay algunas más complicadas otras más fáciles esta es más complicada eso es que te llevas puntos según tus trabajadores consigue el cierto número de puntos de victoria por cada monumento que hayas construido en la partida independientemente de quien lo haya edificado o sea veis este símbolo edificado y te llevas para cuatro jugadores te llevarías cuatro puntos de victoria aquí te lo pone para cuatro para dos jugadores seis puntos para tres cinco y para cuatro cuatro puntos eso es ¿vale? y eso es lo que es el tema de los edificios y ahora llegaré a lo último definitivo que es la puntuación con la puntuación ya acaba por fin este juego una vez que ha girado completamente el engranaje que hemos dado la vuelta entera y hemos hecho la fase de la comida es cuando ya tenemos que puntuar y terminar lo que es el juego para puntuar pues todos habremos acumulado recursos a través de la partida puntuaremos por nuestros monumentos como os he explicado antes puntuaremos también por los recursos que tengamos o sea en ese momento cogeremos todos nuestros recursos y los cambiaremos los cambiaremos eso es esto es lo que puntúa primero cambiaremos nuestros recursos por maíz por ejemplo tener piedra no nos da puntos por lo cual tenemos que cambiar piedra por maíz iríamos al mercado y diríamos pues a ver cada cubo de piedra tres de maíz iríamos volviendo materiales al pool y recogiendo maíz y una vez que tengamos todo transformado en maíz nos llevaríamos bueno aquí es lo que dice ves que transformes esto en maíz por cada cuatro puntos de maíz te llevarías un punto esto significa que un maíz vale un cuarto de punto por cada cuatro de maíz un punto por cada cada vera de cristal tres puntos y los de los monumentos por cada monumento te llevarías también otra puntuación recordad también que en el último momento en el último giro de rueda nos estaríamos beneficiando también de la puntuación que nos estaban dando los dioses y de la puntuación por estar posicionados en la parte de arriba ¿ves? ah y una cosa que no dije también es que la parte el templo la cima del templo solo puede haber una única persona no puede haber dos ¿vale? el que corone la cima es el master plaster pero como hay cosas que hacen que los dioses se enfaden puede ser que uno baja y otro suba pero eso es fin del turno puntuamos por la por el templo transformamos recursos en maíz y puntuamos según esta tabla con nuestro maíz monumentos y cadabres de cristal y ya es intentaremos hacer una partida a ver que tal funciona la haremos y ya veis un poco como se mueve también para que sea más sencillo y ya se mueve así maravilloso maravilloso es increíble que tecnología ya esto es el Zolkid amigos los mayas este chico es muy blando si le pego con una mano de felpa que me extraña que le mataran los kobol pero bueno me encanta este juego de los sacrificios traedme a otro traedme a otro que le mataran los que le mataran los la luz es un corte que le mataran los